Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos, ahora si, prosigamos el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me ha recibido? Es un nuevo video, te les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video chicos, si podríamos ver de básicamente como activar las coordenadas en nuestro Minecraft Pocket Edition 1.2 Básicamente nosotros sabríamos chicos que las coordenadas actualmente no existen en nuestro Minecraft 1.2 Build 6 Básicamente chicos, esto aunque no quieran es realmente demasiado decepcionante Porque básicamente es algo que realmente se necesita mucho en Minecraft Ya que actualmente no podríamos optar por algún otro método de ubicación Ya que si nosotros ponemos un mapa, realmente es un buen método para ubicarnos Pero realmente chicos no es tan al 100% un mapa o no es tan al 100% satisfactorio Acá podríamos ver que realmente es algo no tan bueno, no se mira tan bien, o sea no me ubico tan bien Pero básicamente chicos hay en Minecraft de PC algo que se llama el F3 Lo cual nos muestra nuestras coordenadas Básicamente el día de hoy les traigo un add-up El cual el link de descarga está caudita en la descripción para que se vean y se descargue totalmente gratis Simplemente el link me va a ver donde pueden ustedes encontrar estas coordenadas Si nosotros nos damos cuenta muy bien a la esquina podríamos ver que te dice posición 2024,67,18 Y básicamente nosotros podríamos ver que entre más nos movemos más van cambiando estas coordenadas Básicamente nosotros podríamos ver que para allá es negativo y para allá es positivo Básicamente es súper pero súper mega fácil de ubicarnos ya con esto Chicos esto es más que todo para una casa de supervivencia, para una serie de supervivencia por decirlo así Imaginen de que esta sería mi casa Realmente imaginen esta es mi casa Entonces mis coordenadas serían básicamente 924 La dejo acá y realmente me voy a picar Guardo esas coordenadas y realmente después ya me ubico súper pero súper mega fácil Así que el link de descarga está caudita en la descripción para que se vean y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye